Encuentran cadáveres de dos personas en casa en construcción. Muere hombre con síntomas sospechosos de cólera. Mientras autoridades afirman hospitales tienen áreas para casos de esta enfermedad. Legisladores reaccionan a extensión de la legislatura. Grupo armado roba avioneta. En aumento los consumidores de drogas en Ecuador. Cae la riqueza de familias españolas. En tu mundo, Putin se prepara para presentarse a elecciones. ¿Cómo reconocer y tratar la depresión? En tu salud hablamos del tema a propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad. Viral, española cuyo nombre es igual que el de la isla de Puerto Rico. A 24 horas del certamen de Miss Universo, ¿cómo se preparan las candidatas? En paquete de paz, ¿cómo ha reaccionado Piqué ante el tema más reciente de Shakira? Además, ¿cuáles son los temas similares a este nuevo éxito musical? Estrellas orientales y tigres del Liceo dan inicio este viernes a la serie final en la Liga Dominicana de Béisbol. Les tendré detalles de esto y mucho más en Los Deportes. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Noticias S&N y mucho más. Les acompañan, llame el canal. Y Gabriel Andújar, un honor contar con su sintonía aquí en el país a través de Color Visión Canal 9 y en todo el mundo. Quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Les iniciamos de inmediato porque los cuerpos sin vida y con signos de violencia de una mujer y una niña fueron encontrados en una casa en construcción en el sector El Almirante del municipio Santo Domingo Este. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde esa comunidad con más detalles. Buenas tardes, Wilkin. Muchísimas gracias, Yamel. Buenas noches también a Gabriela. Consternación e impactados están los residentes aquí en esta localidad al enterarse de esta tragedia en el que una adulta y una niña de aproximadamente 10 años fueron encontradas muertas y con signos de violencia en un solar baldío en una construcción aquí en el Almirante Caña. Los residentes en esta localidad tan pronto se dieron cuenta de esta información, alertaron a las autoridades y tanto miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como de Investigaciones Criminales de la Policía llegaron al lugar e hicieron el levantamiento y tras retirar el cadáver no ofrecieron informaciones de este hallazgo, sino más bien remitieron a los medios de comunicación a la dirección de vocería de la Policía Nacional. Los residentes dijeron que en esta zona difícilmente haya ocurrido hechos como este lamentable. Escuchemos. Hay un vecino de apodo habichuelita que iba a recoger algo, a botar una basura o algo, y en una de las habitaciones de la casa en construcción, ahí se encontró con dos personas muertas, envueltas en una sábana, totalmente mutilados. O sea que por acá no hubiese sucedido eso, ¿usted me entiende? Pero aquí nos hemos sorprendido con ese caso, ya que este es un sector que es de uno de los sectores más tranquilos. Yo creo que esto no es de por aquí, esto parece que vinieron y lo trajeron aquí, porque esta es una comunidad muy sana. Yo tengo más de 30 años de por aquí y nunca he visto una cosa como esta. Esa es una cosa muy grave, lo que está pasando en este país ahora mismo, no se ha visto nunca, estamos todos condenados con esto que ha pasado aquí. Pienso que eso no tiene mucho porque no estaba en descomposición en realidad, ni siquiera el día. Eso al parecer como que debía ser la madrugada que lo vinieron y lo tiraron ahí para mí. Ante este atroz asesinato, los presidentes en Almirante Caña piden a las autoridades de la Policía Nacional redoblar la vigilancia en la zona. También esperan que el responsable de este doble asesinato sea identificado y sometido a la justicia. Jamel y Gabriela, pasamos con ustedes. Wilkin, gracias. La muerte de los integrantes de una supuesta banda de asaltantes en el ensanche Luperón aumenta la incertidumbre de los comerciantes y residentes de ese sector que dicen vivir bajo terror ante la ola delictiva. Piden a las autoridades aumentar el patrullaje e implementar nuevas medidas. La delincuencia está azotando, pero yo aquí, desde que escucho un motor, me mantengo, tú sabes, en un nivel de nervio. Ahí me pegan un carandazo, va ahí, acaban de llegar aquí a las cinco y media, estoy yo aquí. Y déme lo que tiene, bueno viejo, mera. Y soy súper inválido, el compañero mío, ese batón que está ahí, mera, dos de cincuenta y ahí le hice seña. Esta noche a las diez en nuestra emisión estelar les contamos qué dicen los residentes que aseguran conocían a uno de los que murió en el supuesto intercambio de disparos. No se lo pierda, aquí, por Colorvisión. Y precisamente, nuestra pregunta en Twitter, ¿cree usted en las versiones oficiales de que los presuntos delincuentes caídos últimamente han sido en intercambio de disparos? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Fue aplazada para este viernes la medida de coerción contra el hombre que ultimó a dos primos en Sabana Perdida y quien se entregó a las autoridades a través de Noticias S&N, donde reconoció haber cometido el crimen que quedó captado por una cámara de seguridad. Los familiares de Vladimir Ceballos Sánchez, de 22 años, raso de la policía, y Yamil Ramírez Sánchez, de 25, explicaron que la muerte de los jóvenes es consecuencia de un problema que había tenido un pariente de estos con el mencionado Danielito. Úxima audiencia fue fijada para el martes 17 de enero a las 9 de la mañana. Legisladores de los distintos partidos confían en que el proyecto de reforma a la ley electoral podrá ser debatido y aprobado en la legislatura extraordinaria que recién inicia. De acuerdo con diputados de las diferentes bancadas, son mínimos los temas que podrían generar debates en la comisión especial que estudia las modificaciones a la ley. Son nada más 19 temas que pueden generar algún nivel de disenso, los otros no tienen ningún nivel de problema y estoy convencido de que en breve término nosotros estaremos dándole salida a ese proyecto. Yo creo que en consonancia con la Junta Central Electoral, que como árbitro estará regulando las próximas elecciones, si llegamos a un consenso, que yo creo que llegaremos a él, pues contaremos con una ley lo antes posible. Yo pienso que hay el tiempo suficiente para llegar a los consensos posibles. Mediante el decreto 3-23, el presidente Abinader convocó a ambas cámaras del Congreso a una legislatura extraordinaria a partir de este viernes y hasta el próximo 15 de febrero, para que se conozcan proyectos como el de fideicomiso público y otros que, según explica el decreto, son relevantes para la institucionalidad del país. Y para ampliar estas y otras noticias, usted puede acceder a nuestro periódico digital SNOTICIASSN.COM que ven en pantalla solo un clic de distancia. Usted puede enterarse de todo el acontecer nacional e internacional. Falleció esta madrugada un paciente con síntomas de cólera que estaba ingresado en el hospital Félix María Goico de la capital. Conformarse que la bacteria fue la causante del deceso sería la primera víctima de la enfermedad y el primer caso de Boca Chica. Samuel López Carela, de 38 años y residente en Andrés Boca Chica, había presentado vómitos y diarrea durante cuatro días, al grado de no poder levantarse de la camilla donde recibía atenciones médicas, según sus parientes. Y precisamente ante los casos de cólera que se han presentado en el país, el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, indicó que se han reservado algunas áreas de aislamiento en hospitales nacionales. Para el manejo de casos aislados que se están reportando, ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública está haciendo una labor extraordinaria de intervención en todas estas comunidades donde se han reportado casos aislados de cólera. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la entrega formal de equipos médicos al Hospital Salvador Gautier, valorados en 252 millones de pesos. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas, donde encontrará todo nuestro contenido de manera actualizada. Y también estamos en TikTok, ustedes lo pueden ver en pantalla, es arroba noticias SIN 24 horas, ahí usted podrá enterarse de las principales 5 noticias del día. Y hoy inicia la serie final donde los Tigres del Liceo y las Estrellas Orientales se disputarán la corona de campeones de la Lidón. Bueno, y Martín Rodríguez está en vivo desde el coloso del ensanche La Fe con todos los detalles. Martín, cuéntanos. Buenas noches, bueno, estamos ya en vivo desde el estadio Quisqueya Juan Marichal en la antesala, en el inicio de lo que va a ser el primer partido de la serie final 2023 entre Estrellas Orientales y Tigres del Liceo. Temprano, el partido está pautado para las 7 y 35 de la noche. Ahora mismo hay una presentación oficial de los jugadores. Acaban de presentar a los jugadores de las Estrellas Orientales y vienen presentando a los jugadores de los Tigres del Liceo, iniciando el espectáculo en esta serie final. Al mejor de siete partidos, hay que decir que tanto Estrellas como Tigres avanzaron a la serie final luego de tener récords a ambos de nueve victorias y de diez victorias y seis derrotas en dieciséis partidos, restando dos para que cierre el round robin o todos contra todos, que se acabó precisamente el pasado miércoles y donde no se jugaron los últimos dos partidos porque ya habían dos equipos clasificados. La serie inició en la capital debido a que los Tigres ganaron la serie particular 4-1 a las Estrellas en el round robin o todos contra todos. Liceo dominó al conjunto oriental este año, hay que decirlo. Ganó la serie regular y también ganó el round robin, pero estamos en una serie nueva, una serie de un 7-4 la gana cualquiera. Son dos equipos peligrosos. Los Tigres van en busca de su correa número 23, mientras que el conjunto oriental va en busca de su cuarta corona. Hay que decir que las Estrellas fueron a la final el año pasado ante los gigantes del Cibao, los Tigres del Liceo, y la última vez que fueron a la final fue en la campaña 2019-2020 cuando enfrentaron a los Toros en el último campeonato de los Toros y no conquistan la corona desde la temporada 2016-2017. Eso es lo que ellos van a tratar de hacer hoy, empezar a hacer hoy, a tratar de conquistar el Campeonato Azul y las Estrellas, a tratar de ver si se les da lo que no se les dio el año pasado ante los gigantes del Cibao. Todavía poco público aquí, muy poco público hasta el momento, aunque son las 7, alrededor y 15 y 16 de la noche. El juego, repito, está pautado para las 7 y 35 de la noche. El primer picheo aquí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, es la vez número 4 que se enfrentan estos equipos en finales conventados, 1 a favor de los Tigres del Liceo. Las Estrellas, la primera vez que se enfrentaron, conquistaron el campeonato en 1954, pero la última vez que se enfrentaron, que fue en la temporada 1979-1980, ganaron los Tigres del Liceo para tener 2-1 la serie hasta el momento. Así que es la cuarta vez que esos dos equipos tenían 43 años, que no se enfrentaban, se van a enfrentar. Es todo por el momento. Yo vuelvo más adelante con reacciones, sobre todo de lo que entienden los jugadores y los dirigentes, de lo que será esta serie final entre estos dos equipos. Mientras tanto, yo vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Martín. Conectamos más adelante. En breve.